No, no, venganse para acá. No, mirele. No, mami, no. Puede ser que encuentre mi marido aquí. No, señor, si tengo mi marido. Me caiga o me vea en la foto. A ver, vengan. Me caiga o me vea en la foto. A ver, vengan. ¿Cómo me caigo donde me vea en la foto? Ahí está, a ver. Vámonos, mamá, que hace fuerza, señora. Vámonos. Es que al marido le pega, sí, señor. ¿Por qué? Pues no le pega. A ver, que al marido le pega. Y dice, porque está jugando bingo. ¿Está que le pega? ¿A quién le pega el marido? A mí. A ver, a ver, pónteme cerca porque si no, no se escucha. Este, ¿a dónde está aquí? ¿A qué barrio estamos aquí? En los Ceres, en este. Invite a la gente que venga aquí, vea. Invite a la gente, a todas esas viejas vagas que ven allá, güey. ¡Ey, la llama es Chilichilí, se la va a llevar! A la que está jugando en esta, ya. Oiga, ¿cómo le vamos a decir a esas viejas vagas? Y si esas viejas vagas no caigan para, hay que tratarla bonito, a la señora de los peres. A ver, dígale, tú esa diva, tú esa diva, dígale. Espíritz, mira aquí. A ver, dígale ahí, mirando la cámara. Tú esa diva vaga, vengan acá jugar bingo, dígale. Toda esa gente vaga, como ella, esas viejas, vengan a jugar bingo. Y mira, acá va con los premios. Ahí está, ¿dónde están los premios? Sí, ahí viene, ahí viene. Ay, mira, ven, acá hay los premios. Es multiproducto. Sí, sí, sí. Ahí está, ya, ya, fue el Nike, se ve. Ya, 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 ya. Oiga, a las que están jugando Nike. Ahí está, se me fue. Pero, a ver, venga, yo les voy a decir una cosa. Si tienen parientes que consuman, me avisan porque yo tengo siete becas. ¿Qué me fue? ¿Siete qué? ¿Siete becas? Yo tengo siete becas para siete personas que tengan que andar de mí. ¿Para los que toman? ¿Está bien, pues? Su Mario toma. No, ella. Ella, me tomo la de ella y ella toma. Tú toma. No, sí tomo la de mi casa. A ver, déjame la de tu. 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 La de tu. A ver, toma o no toma. Me tomo la palabra. La más chiquita de todas, ah no, porque se llevan la marina. Bueno, ¿tomamos o no tomamos? Sí, tomamos. ¿Tomamos y se me tomamos? ¿Tú también? Sí, tomamos y el domingo se pegué una extracta. ¿Cuándo? El domingo. ¿El domingo se pegué? ¿Poco qué? Una chupiza. ¿Qué tomaban, qué tomaban? Pura laya. Pura laya. Chupa, tienen arcaplata. Pura laya. La laya es cara. No, no sé. ¿Usted tiene marido? Sí. ¿Cómo se llama la víctima, su víctima? Mauricio. ¿Qué? Mientras más se hacienda la plata, ella está gastando la caña en vivo. ¿Ah? ¿Qué ganan? ¿Qué ganan? Ahorramos. Lo que ahorramos. Lo que ahorramos tú. Ah, ya lo que ustedes ahora, usted lo guarda para navidad. Para navidad. Y hacemos la fiesta. No, oye, yo me llamo Mari. A ver, Mario Cabezas. Te invitamos para navidad y nosotros conocemos la misma información. Sí, nos vemos aquí. Sí, nos vemos aquí, nos vemos aquí para los niños. Para navidad. A la mayor de todas. A la mayoría, ven. A la mayoría, ven. que lo invitamos para navidad para que nos apoye con unos obsequios, unos caramelitos para que los niños de aquí, yo lo he encantado, pero usted no nos va a dar la palabra, tiene que darnos un sí sí de verdad si sí de verdad va a complicar el día de aquí a venir, este por ejemplo tendría que ser el 15 de diciembre para que nos traiga las cosas para ir coordinando, nos traiga las cosas, claro, por lo que nos va a apoyar por eso lo estoy diciendo, pero no es para sus hijos, no es para todos los niños, no es para mis hijos ni para su marido, sus hijos tienen que mantenerse con su marido, yo no soy su marido, recién la voy a ascender ¡Ahora! 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 De verdad, esto es para los niños de aquí Bueno, de verdad, me comprometo para el 15 de diciembre, si es que Dios permite, porque la vida... Ay, Pris, el primero hay que contar con Dios, primeramente, y la salud, que nos tenga bien Ya, sí, para venir acá, para colaborar con la gente de este barrio Y hay 24 también, nuestro invitado Ah, ya, hay 25, ¿qué digas? ¿Qué hay 25? ¿Qué hay 25? La fiesta, es la fiesta de aquí, de todos los niños de por aquí del barrio ¿De los niños que le hacen a los niños que no le hacen? A los niños que no le hacen Oye, porque aquí hay muchos niños, mucha gente que es viciosa Ustedes deben votarlo de aquí, esa gente, porque son más de ejemplo para los niños de aquí Pero llame a la policía cuando te por aquí Es que los policías no vienen, ya vienen cuando ya le dan al aire No, porque veo muchos viciosos por aquí, y eso es malo Yo, yo aprendí ese vicio porque yo allá en Guayaquil, viví en un barrio donde la gente consumía ¡Ya te mueres! ¡Landes! ¿Sí, en serio? Mira ahí viene a la gente, ya el vídeo ¡Landes! ¿Ah? ¡Landes que les están esperando! A ver, bueno ¡Landes! Bueno, nos vemos aquí, chau ¡Landes llegando! Ya, ya ¡Landes! Ya, ya, ya ¡Cuántos que tiempos death! ¡Landes que essa éve..